Muy buenos días queridos alumnitos, les doy la bienvenida a este nuevo día y nuestra sesión de hoy día es prueba de honradez, vamos a hablar de un valor que es la honradez, nuestro curso es personal social, Dios nos bendiga todo este día y que tengamos logrados nuestros objetivos, Dios mediante. Bienvenidos queridos alumnitos. Todas las lecciones que recibí en mi época de estudiante de medicina las recuerdo a medias, todas excepto la del primer día que visitamos un hospital. Esa experiencia la recuerdo como si hubiera sido ayer. Durante los dos primeros años de la carrera, mis condisípulos y yo habíamos sobrellevado las clases de disección, de bioquímica y de otras materias que nos parecían inútiles. Pero afortunadamente yo había terminado aquella pérdida de tiempo anterior a la práctica clínica. Por fin íbamos a ver pacientes. Me reuní con cinco compañeros en el hospital. Estábamos muy nerviosos. Nos acercamos al pie de la cama del primer enfermo. Todos de bata blanca impecable, con los bolsillos repletos de libretas e instrumentos. Contra lo acostumbrado, no llevamos nuestros estetoscopios. Nos habíamos dado instrucciones que los dejáramos en oficina de la jefa de enfermeras. Nuestro maestro supervisor nos miró de arriba a abajo. Les presentó al señor Watt Kids. Dijo, se le ha informado de las actividades de hoy y no tiene inconveniente en que tomen el tiempo que necesiten para escuchar el corazón. Sufre de estenosis mitral y dudo que ustedes en el ejercicio de su profesión encuentren un caso en el que oigan más claramente el trastorno. Sabíamos que la entenosis mitral es el estrechamiento del orificio auriculo-ventricular izquierdo, aunque nunca habíamos escuchado un soplo cardíaco. Le hicimos al profesor una enumeración exacta de lo que íbamos a oír. Primero un latido fuerte, luego una especie de chasquido y luego los dos soplos característicos de esa enfermedad. El supervisor nos pasó su estetoscopio y nos aconsejó. No se apresuren, escuchen bien. En el caso del señor Watt Kids, el chasquido es muy fuerte. Uno tras otro nos colocamos el instrumento, auscultamos al paciente con sumo cuidado y con mirada reflexiva. Vimos la cabeza en señal de afirmación. Sí, ahí está, decíamos. Vimos cómo se iluminaban los ojos al compañero en turno en el momento en que percibía los sonidos. Al final le agradecimos al supervisor que nos hubiera mostrado un caso tan claro. Terminada la sesión, regresamos a la oficina de la jefa de enfermeras y tomamos asiento. El supervisor nos preguntó, ¿están todos seguros de haber escuchado bien? Le dijimos que sí. Entonces él, con calma y sin pronunciar una palabra más, comenzó a desentornillar su estetoscopio. Luego sacó de su bolsillo unas pinzitas y extrajo del tubo del aparato un tampón de algodón que él le había puesto. El estetoscopio había estado inutilizado, muerto, silencioso. Ninguno de nosotros podía haber oído los latidos del corazón del paciente y mucho menos los famosos chasquidos. No vuelvan a hacer eso, nos comentó el supervisor. Cuando no oigan algo, díganlo. Cuando no comprendan lo que alguien diga, háganselo saber. A ver, fingiendo que entienden lo que no entienden, quizá logren engañar a sus colegas, pero no sacarán nada bueno para sus pacientes, ni para ustedes mismos. En ese momento nos sentimos muy avergonzados, pero hoy, transcurridos 25 años, pienso que aquella ha sido la lección más importante de mi vida de médico. Autor David Haslam Luego de haber leído tres o dos veces la lectura, este texto, resolverás la comprensión lectora. Escribe verdadero, si es verdad, o sea, la V, y si es falso, escribe la F, según corresponda. Recuerda más su primer día en que visitó el hospital que otro día. Fingieron oír los latidos del corazón del paciente. Fingieron oír los latidos del corazón del paciente. Ya han pasado 32 años de su vida de médico. Al principio de la carrera no le dieron las clases de disección, bioquímica, etc. No olvides colocar verdadero o falso, según hayas entendido la lectura. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. Con discípulo, disección, impecable, estetoscopio, supervisor, inconveniente, aurículo, ventricular, chasquido, inutilizado, amonestar, fingir, colegio. Luego, elige 6 palabras y forma oraciones, señala el sujeto y el predicado. No olvides, luego elige, hay que elegir 6 palabras, con las cuales van a formar oraciones y vas a señalar el sujeto y el predicado. Estamos repasando, chicos, ya hemos hecho el sujeto y el predicado y también hemos hecho el análisis del sujeto y también del predicado. Responde, ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es el caso del señor Watkins? Explica, ¿Dónde sucedió los hechos? Opinión personal, ¿Por qué crees que los estudiantes fingieron escuchar los latidos del corazón del paciente? ¿Por qué crees que han mentido, han engañado? Escribe, descríbelo, ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que hay personas que fingen ser amigos y después te traicionan? Vamos, chicos, expliquen, ¿Por qué crees? Da tu opinión personal. ¿Por qué crees que la honestidad es un valor importante? Explica cómo lo practicas tú, con tus amigos, en casa, no sé, con tus hermanos, amistades, tíos, explícalo, ¿No? ¿Qué es la honestidad? O sea, ¿Por qué crees que es importante? Y explica tú cómo lo practicas. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Aquí tenemos a nuestro señor de los milagros, misericordioso Jesús crucificado. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tus constantes bendiciones en nuestras vidas. Amén. Cuídanos, señor de los milagritos. Que todos tengamos salud. Cuídense, chicos. Cuiden a sus padres. Que estén unidos. Que tengan una linda tarde.